qué tal cómo están mi gente los saluda su amigo carno bebé les doy la bienvenida a esta increíble sección de curiosidades de dinosaurios en esta ocasión les traigo un vídeo más donde hablaremos del argentino saurus o inculensis así que los invito a ponerse cómodos a ver el vídeo hasta el final y a disfrutarlo ahora sí comencemos en la actualidad el poder admirar animales de gran tamaño nos sorprende demasiado especies como el elefante la ballena la jirafa etcétera son sólo algunos ejemplos de animales grandes en la actualidad pero si pensamos en dinosaurios gigantes es casi imposible pasar por alto al argentino saurus quien es uno de los animales terrestres más grandes de los que se tiene conocimiento un dinosaurio saurópodo titanosauriano del que hablaremos en este vídeo vivió a mediados del periodo cretácico entre hace 97 y 93 millones de años en el cenomaniense en lo que hoy es américa del sur el paisaje natural en el que vivió era muy diferente al medio ambiente actual de la patagonia argentina era más exuberante y cálido con la presencia de bosques templados o subtropicales y extensas planicies aluviales opuesto al contemporáneo ambiente semiárido y seco los restos óseos fueron descubiertos por guillermo heredia en una estancia rural cerca de plaza huincul en la patagonia argentina por eso el nombre de argentinosaurus huinculensis quiere decir reptil de argentina de plaza huincul tras el descubrimiento el señor guillermo heredia llamó al personal proveniente de distintas instituciones quienes se encargaron de la extracción de las osamentas fosilizadas el material se encuentra ahora bajo el resguardo del museo carmen funes y del museo de la plata mi gente hago una breve pausa para pedirles que se suscriban al canal si no lo están y así que nuestra comunidad siga creciendo además si el vídeo es de su agrado apóyenme con su like y si tienen sugerencias y opiniones déjenlas en la caja de los comentarios por la atención gracias continuemos debido al incompleto estado de preservación del único espécimen conocido simplemente no es posible asegurar un estimado exacto de sus dimensiones corporales pero con las proporciones de estos huesos y las comparaciones con otros sauropodos emparentados permite que los paleontólogos se acerquen de manera aproximada al verdadero tamaño que tuvo el ejemplar en vida una temprana reconstrucción de gregor y es opol estimó que argentinosauros midió entre 30 y 35 metros de longitud y que peso de 80 a 100 toneladas la reconstrucción de su esqueleto montado y expuesto en el museo municipal carmen funes muestra el coloso titanosaurio con 39 puntos 7 metros de longitud una altura de 7,3 metros hasta la zona de los hombros y una masa corporal de 83 toneladas a partir de una estimación volumétrica el argentinosaurus como todos los sauropodos fue un herbívoro utilizaba su largo cuello para alcanzar las palmeras y coníferas de gran altura como la araucaria o barrer el suelo en busca de lechos y otros arbustos de baja estatura una vez ingerido el alimento tendría que viajar por todo el cuello antes de llegar al estómago en el interior de este la vegetación habría sido molida y destrozada por piedras lisas conocidas como gastrolitos ya que estos animales a diferencia de los humanos no masticaban su comida sus simples dientes se limitaban a cortar la vegetación y su mandíbula la ingería inmediatamente esto les permitía obtener mayores cantidades de alimento en el menor tiempo posible con el fin de sustentar y dar crecimiento a su masivo cuerpo los fósiles de argentinosaurus fueron hallados en estratos del grupo neoquén en la patagonia argentina depositados a mediados del período cretácico en el seno maniense las características minerales de la formación y de los fósiles depositados en ella han demostrado que en aquella época en patagonia hubo una presencia de dunas eólicas y amplios parches de exuberantes bosques de coníferas en lechos y grandes árboles similares a araucarias y palmeras en ese entonces no había árboles de hoja ancha ni plantas que dieran flores la abundancia de rica vegetación arbórea alimentada por corrientes fluviales y la presencia de vastos espacios llanos pudieron ser algunos de los detonantes en la aparición de gigantes formas de vidas herbívoras y carnívoras presentes en aquella época pero este palo ambiente era muy variante debido a una marcada estacionalidad en las cortas pero intensas épocas lluviosas se registraba una crecida en el cauce de los ríos los bosques subtropicales se dilataban y se formaban extensas llanuras aluviales en 2006 fue descrito un dinosaurio carcarodontosaurido hallado en las mismas rocas mapusaurus roseae un carnívoro de 12 metros de largo y que en manadas era un peligro directo hasta para los mayores dinosaurios que coexistió con argentinosauros y pudo ser su principal depredador argentinosaurus aparece en el capítulo especial tierra de gigantes de caminando entre dinosaurios donde una hembra joven muere depredada por los gigantosaurus también se le puede ver en la película documental imax titulada dinosaurios gigantes de la patagonia donde el doctor rodolfo coria muestra los sitios de los descubrimientos más importantes de argentina además de cómo fue el descubrimiento del argentinosaurus todo sobre el dinosaurio desde su descubrimiento a su reconstrucción tanto real como computarizada se puede ver en el documental de bbc air attenborough y el dinosaurio gigante presentado por david attenborough en el capítulo 5 del documental planeta dinosaurio de la bbc enseña cómo vivió el argentinosaurus y sus aspectos generales como su peso y longitud es explicado como presa del enorme mapusauros sin mencionar la amplia exposición en museos de este dinosaurio gigantesco y por último en juguetes y en videojuegos el argentinosaurus ha tenido apariciones y forma parte de la infancia de muchos niños y jóvenes y bueno mi gente este vídeo está a punto de extinguirse si les ha gustado ya saben que pueden dejar su buen like sus comentarios y sugerencias además los invito a suscribirse si no lo están y activar esa campanita para recibir todas las notificaciones del canal aquí en la descripción están las redes sociales por si gustan seguirme escribirme y ver mi contenido les mando un fuerte abrazo de carnotaurus gracias por quedarte hasta el final y ver el vídeo cuídense mi gente adiós gracias por ver el vídeo